Hola, soy Carlos Gamarra, gerente general de Prome Ingenieros, una empresa peruana dedicada a la elaboración y ejecución de proyectos electromecánicos, civiles y medioambientales en el ámbito industrial. Desde hace varios años, el sector industrial se ha caracterizado por la generación de aguas residuales que generan un impacto negativo ambiental, y debido a ello, se ha ido estableciendo normativas ambientales para cada sector industrial, donde las empresas están obligadas a cumplirlas con el riesgo de ser sancionadas con multas o inclusive con cierre temporal en caso de no cumplirlas, reduciendo de esta manera su competitividad. A esto se suma de que muy pocas empresas cuentan con un sistema de tratamiento adecuado, debido a que las tecnologías que se comercializan actualmente son muy caras para la gran mayoría de las empresas, que por lo general son pequeñas y medianas empresas. Desde el año 2019, en convenio con CITECA Lima y con el cofinanciamiento de ProInnovate, iniciamos un proyecto en conjunto, que consiste en el diseño, planificación y construcción de un prototipo para la remoción de la carga contaminante orgánica en la industria curtiembre, mediante cavitación hidrodinámica en combinación con oxidación avanzada. CITECA Lima acompaña el desarrollo del presente proyecto de investigación, convencido de que es necesario investigar y desarrollar sobre nuevas técnicas de tratamiento de fluentes que correspondan a las necesidades de las industrias de curtiembre de nuestro sector, las cuales se caracterizan por tener una infraestructura diferenciada, capacidad productiva también diferenciada y además se encuentran ubicadas en diferentes zonas de nuestra región. Consideramos que el desarrollo de los prototipos de cavitación hidrodinámica logrados a través de este proyecto contribuirán a la transferencia tecnológica. Además, permitirán que las empresas de curtiembre del país puedan adecuarse a las exigencias de la legislación ambiental y reforzar de esta manera el compromiso que tienen con el desarrollo y la preservación de la salud ambiental en nuestro país. La cavitación hidrodinámica es un fenómeno físico que consiste en la generación, expansión y colapso de las cavidades de vapor formadas dentro del líquido en intervalos de tiempo muy pequeños, de micro a milisegundos, liberando grandes cantidades de energía a presiones de 1.000 bares y temperaturas de hasta 10.000 grados kelvin en una región tan pequeña y en múltiples lugares a la vez. Este fenómeno debidamente controlado presenta las siguientes ventajas. 1. Reduce la carga orgánica de las aguas residuales y la carga microbiana a un menor costo de operación que las tecnologías convencionales. 2. Mejora la biodegradabilidad de las aguas residuales e industriales de tal forma que se reducen los costos de tratamiento biológicos. 3. No utiliza químicos adicionales. 4. Optimiza recursos en un proceso de tratamiento de aguas residuales. Para la ejecución del proyecto se construyeron dos prototipos con fines de poder llevar a cabo un adecuado escalamiento a nivel industrial y que servirá para posteriores investigaciones y demostraciones a empresarios interesados en adquirir la tecnología. Cada prototipo lleva integrado un generador de ozono con la finalidad de poder tratar más eficientemente las aguas residuales, de tal forma que hemos podido llegar a reducir hasta un 65% el contenido orgánico, hasta un 30% en la reducción del cromo y hasta un 80% con otros metales presentes en efluentes provenientes de las curtiembles. Estamos agradecidos con ProInnovate y Citeca Lima por confiar en nosotros en el desarrollo de este prototipo que permitirá que las empresas puedan acceder a tecnologías más limpias, compactas, a un menor costo y más eficientes. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú